Se da la partida de la décima tercera del programa. Don Genaro por fuera, Cumbaya por dentro, buscan la punta. Por el centro de la pista se ubica muy cerca Intratable y Oni que se suma a grupo. Ha recorrido los primeros 300 metros, pelean la punta, Cumbaya, Oni se va sumando a Grupo Divino Sol. En el grupo, marcha muy cerca Intratable. Van ingresando así al poste de los últimos 500 metros, Cumbaya con ligera ventaja, segundo Divino Sol. En el tercer puesto, marcha Intratable. Faltando 250 para la meta, Cumbaya en la punta. Intratable avanza por fuera, en el tercer puesto ha quedado Divino Sol. Faltan 120, Intratable, Cumbaya cabeza a cabeza. Faltan 80, Cabeza a cabeza, Cumbaya Intratable. Faltan 20, Cumbaya Intratable. Llega la meta, el tercer puesto para Divino Sol. Luego finaliza en línea, Nero Ochoa. Más atrás remata, muy cerca Macomba. Gado la décima tercera carrera de programa, el número uno Cumbaya con Ángel Ciguas.